Hola, mi nombre es María Clara Gómez, soy docente de tiempo completo del programa de Ingeniería de Sistemas y una apasionada de la investigación en educación en ingeniería y del cine. El libro que les voy a presentar se llama Industria 4.0, Escenarios e Impacto y es un libro resultado de investigación donde se tienen diferentes capítulos asociados a la importancia de incorporar tecnología en las industrias modernas. Este libro resulta interesante porque muestra diversas miradas de cómo incorporar tecnología, no solamente a diferentes industrias, sino inclusive por ejemplo a las ciudades y se introducen conceptos como ciudades inteligentes o como administración masiva de datos para sectores particulares. En este momento todas las empresas grandes, medianas, pequeñas buscan utilizar tecnología para hacer más eficientes sus procesos, entonces este libro puede ayudarlas a identificar qué alternativas tienen para hacer más productivos o más eficientes sus procesos y para dar un valor agregado a los clientes. Los autores del libro son investigadores de México, Colombia, Chile y Venezuela. Digamos que está dirigido también a investigadores en el área de tecnología y a empresarios interesados en incorporar tecnología en sus industrias. Este libro está hecho para estudiantes, para egresados, para investigadores o para empresarios interesados en el área de tecnología y de cómo mejorar los procesos de las empresas. Entonces la invitación es a que lo conozcan, lo lean y lo utilicen de referencia para sus proyectos particulares.